Música 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 Es que en el fondo te quiero haber muerto. ¿Cómo se llama el perrito? Luquitas. Es de historia de Luquitas. Le doy al tiempo, ¿vale? Ya vamos a ver que yo le empiezo. Sí. Pues empiezo. Ahora es cuando te hago el truco y te digo, no, menos dos es más alto. Qué lista, qué lista. Me lo he preguntado ayer Luquitas. No, pero este es negativo. El serio, tío. Bueno, necesito, así que yo me voy. No, 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 no. No, no, no. No, ya he empezado ya. Ya he empezado ya. Está bien, no puedo tomar. Es una challenger, pero como tal el que empezó ya va... Bueno. El lo bueno, es que el dinero tiene eso. Me voy a quitar vuestras, ¿verdad? Bueno, pero está guay ahora. ¿Puedo empezar el lobo? Sí, está bien, porque antes era un puto obvio que le he perdido. No, es el que perdía. Es que no pidió nada bueno. Ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Esto es caro. Este es el que sacan los que tienen más flores, ¿no? Sí. Un militar solo. Un militar. ¿Siempre o atacando? No, un siempre. ¿Siempre? Un militar. Ok. Sí. O de que voy a... Estarle por cinco. Te he dicho eso y ya te he comprado. Yo voy a comprar este, pero por uno. No voy a comprar ese por cero. Este por cero. Y ya te he comprado. Muchas gracias. Y ya. No. 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 Y ya. No. 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 Gracias. 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 Y has hecho estos dos consejos. ¿Ah? Gracias. 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 yo voy a pasar y Gracias por ver el video 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 lo que ya estábamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.